Gracias a ustedes también, gracias, la verdad que hoy vengo diciendo hace un poco días, no me gusta ser el centro de atención, creo que todavía no caí, la verdad que todavía no caí de lo que uno hizo con esta camiseta, gracias a mi compañero, gracias al cuerpo técnico, Marcelo, muchas gracias, ¿sabés? Gracias, gracias, y nada, la irigencia que entró, vine de otro lado, me adoptaron de la mejor manera y creo que me brindé al máximo. Nada, sigo insistiendo que todavía no caí, mañana a lo mejor vendrá todo de golpe. Bueno, me quedo con la sensación de que realmente, como vengo diciendo, me voy con muchas ganas de poder seguir sin esta casa, gracias por todo, la verdad, gracias, fui un privilegiado en esta camiseta, gracias, en serio.